Lo importante, en este caso no hay nada al final, pero lo que es importante es una reflexión. El vídeo lo he hecho al restaurante, no lo he hecho yo. Es un restaurante que es La Caña, tiene 135 años. De hecho el vídeo se llama C, tengo más de 130 años. A nosotros nos preguntan mucho que quién cocina en Casa Gerardo, y yo me inventé en su día la de que cocina en la institución, como Jorentino, madre. Y queda muy bien, pero sí que es cierto que muchas veces le damos de más importancia a los cocineros cuando en realidad lo importante son las casas, son los restaurantes, 500 sitios donde uno va a comer. Que si bien el cociner te saluda, cojonudo, que no te saluda, ya has comido. O sea, intentemos tener análisis un poquito distante de eso. En este caso el vídeo va sobre eso, que es la suerte de que una voz muy conocida, Tony Berlido, nos regaló su voz, lo cual el vídeo lo hicimos ahí, ahí, con la voz es cojonuda. Y lo único que nosotros aportamos es ese texto final, que es un pequeño homenaje en realidad a todos los restaurantes. Yo creo que ahora hemos pasado de cocineros en un poco de restaurantes. Pero ya, antes que ustedes decimos, pueda hablar de Marcos. Muy rapidito. Chicos, yo creo que Marcos se me da un aplauso, porque nos ha dado realmente una lección especial de utilizar un producto tan único que a mí me encanta. Yo que soy muy español, catalán, sobre todo muy estudiando, y en su casa me siento. Pero yo creo que aquí la lección a aprender es ver cómo durante tantos años y años y años la tradición ya de tres, cuatro generaciones perdura, cómo ha acogido simplemente lo que ya el legado de su familia, de su padre, el gran maestro, Pedro Morán, que está aquí con nosotros a la audiencia, y que se merece un gran aplauso. Y cómo su hijo lo ha acogido trabajando juntos en sintonía, y se ha ido a mantener lo que es el producto asturiano, la esencia de Asturias, la historia, quiénes son, y coger productos tan únicos del norte de España, Asturias, y darles un toque tan moderno, pero a la vez siempre basado en las raíces. Un millón de gracias. Un aplauso para Andrés, por supuesto. A mí le voy a leer, al final lo importante es leer. Está muy bien. Tengo más de 130 años. Nací en 1882, al pie de una carretera. Cinco generaciones han durado bajo mis centenarias vigas de madera. El paso del tiempo ha construido mi personalidad. Las paredes de mi cuerpo transpiran experiencia y vivencias. Nací y crecí en una aldea. Soy asturiano. Mis inquilinos siempre lo han sido. Siempre me he sentido querido por esta familia. Por mis entrañas pasan bestias de distintas formas. Casi siempre vienen de tierras cercanas. Veo diariamente cómo se transforman en pasiones, ilusiones y belleza. Soy veterano, pero no viejo. Soy clásico, pero no antiguo. Soy actual, soy moderno, soy contemporáneo. Sabor es mi bandera. Producto, mi filosofía. Soy la casa donde ejerce los defensores del hoy y del mañana. No me gustan las modas. No me gustan las prisas. Hago mi camino con pausa. Mi objetivo es la perpetuidad. Tengo más de 130 años. El éxito está en el camino. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.